Una triste noticia se acondió al mundo del espectáculo este sábado 6 de enero tras darse a conocer el sencillo fallecimiento de la cantautora Amparo Rubín, de 68 años. Aunque muchos periodistas, cantantes y actores salieron a darle el último adiós a la famosa y reconocer el dolor que les queda su pérdida, fueron sus más cercanos quienes sorprendieron con nuevos mensajes. Tal es el caso de sus familiares como Mia Rubín, quien incluso la llamó su maestra. Mia Rubín despide a Amparo Rubín con emotivo mensaje y foto inédita. La tarde de este sábado, la cantante e hija de Erick Rubín y Andrea Legarreta recurrió a sus historias de Instagram para compartir su dolor por la muerte de su tía abuela del lado paterno, a quien le agradeció por haber sido una maestra de vida. Mensaje con el que dejó al descubierto que su corta trayectoria como cantante también estuvo influenciada por Amparo Rubín. En una Insta Story, Mia Rubín compartió una nueva foto en la que aparece junto a la cantautora y a su hermana, Nina Rubín, cuando aún eran niñas. En la postal se observa a la cantante con un abrigo rojo y muy sonriente abrazando a las hijas de su sobrino Erick Rubín, mientras que el texto que añadió también, hija de Andrea Legarreta, reconoció que su familia fue una gran inspiración para muchos. Una inspiración en toda la expresión de la palabra. Estoy eternamente agradecida de haberte tenido en mi vida. Gracias por ser una maestra de vida para todos los que te rodean. Te amo, Ampa. Gracias por todo. Se lee en la emotiva postal cómo se trató de una publicación temporal. Sus fans no pudieron reaccionar, aunque con esto se demuestra la cercanía y complicidad que ambas tenían. Además del mensaje de Mia Rubín con el que se despidió su tía abuela, en las redes sociales varios famosos comenzaron a compartir imágenes junto a la cantante con tiernas palabras para darle el último adiós. En el caso de los familiares, sorprendió que Andrea Legarreta también recurrió a Instagram para mandarle un mensaje a Amparo Rubín, mientras que Erick Rubín no ha compartido ninguna declaración al respecto, al menos hasta la publicación de esta nota. Gracias por ver el video.